Debido al intenso frío que se vive en Estados Unidos y Canadá, ya suman varios usuarios de redes sociales que publican videos congelando objetos para demostrar la magnitud de la situación. Esta vez, una chica destacó en Twitter cuando mojó su cabello y demostró cómo se petrificaba en segundos a la intemperie. El divertido video de la joven con los pelos parados ya ha sido retuiteado, hasta el momento, 21.000 veces en dicha plataforma digital.